Acordate que ahora en Alma Espacio podes abrir tu lista de casamiento, además de encontrar lo mejor para decorar tu casa y construir, podes abrir tu lista de casamiento y si sos beneficiaria del plan Procrear, tenes un 10% de descuento. Conoce Alma Espacios en el Local 5 de Galería Florida Yerbabuena. Estás en estilo propio, quédate disfrutando la siguiente nota. Cada año la ciudad de Valencia celebra la llegada de la primavera con una gran fiesta en la que los vecinos organizan una serie de actos festivos que culminan con la quema de un monumento llamado Falla. Estas instalaciones temporales combustibles se exponen al público en los cruces de las calles de la ciudad, teniendo la mayoría un carácter marcadamente escultórico y una estética peculiar, entre barroca y cómic. En este contexto, los arquitectos de Mixuro recibieron el encargo de realizar uno de estos monumentos, decidiendo realizar un proyecto de construcción de Falla Participativo a través de un domo geodésico de láminas de madera y tubos de cartón reciclados. La cúpula geodésica está formada por triángulos que forman pentágonos y hexágonos. Cada grupo de triángulos tiene los lados de diferentes medidas y cada vértice se une a un nudo con diferentes ángulos. El resultado fue un espacio exterior que invitaba al juego y un espacio interior sorprendente, lleno de juegos de luces y colores. En el momento de arder, la estructura lo hizo con espectacular elegancia, de dentro hacia afuera, un auténtico lujo para los amantes del fuego. La revista número 24 Acordate que ya salió la revista número 24 de estilo propio. Y tiene toda la vanguardia en el mundo del diseño y de la arquitectura. Además, en este número vas a poder conocer un especial de la Feria de Milán de diseño y además mucho del arte bar. No te pierdas la revista número 24 de estilo propio. Como siempre, Bercovich te presenta las mejores alternativas para que construyas tus proyectos. En este caso nos presenta un especial de revestimientos. Pasa por su showroom en Amador Lucero, esquina Crisóstomo Álvarez, Bercovich. Presentamos los revestimientos de San Lorenzo. San Lorenzo lanzó una nueva línea que se llama Andrea Palladio. En este caso vienen en dos tonos, en grises y en beige. En este momento ustedes están viendo una ambientación que se ha utilizado del color gris. Son placas que vienen prácticamente de 57 por 29,7. Son líneas rectificadas. También van con junta mínima de 2 a 3 milímetros para dar una superficie de continuidad a la pared. El color gris simula un mármol natural. Es una línea muy elegante. En este caso se ha combinado con una malla de aluminio para darle un toque moderno. Pueden ver que vienen también banitoris de líneas muy clásicas que le podemos dar un toque de modernidad con alguna bacha. En este caso tenemos una bacha de ferrum con decoración en negro que le da un toque clásico y moderno a esta ambientación. En este caso estamos con la línea FENZY. También es una línea rectificada de color beige. Vienen en brillantes y en satinado. En este caso hemos combinado esta ambientación con un banitori bien moderno. Una bacha de vidrio en color chocolate que hace juego con la malla de vidrio que viene con distintos tonos de mayones y mármol. Bueno, San Lorenzo también tiene la línea de los blancos. Son modelos que son utilizados mucho en paredes tanto de cocina como en baño. Vienen en distintas medidas. Vienen brillantes, satinados, rectificados. Últimamente ha sacado una línea que se llama NETLINE que es una placa de 20x50 que es muy utilizada tanto en baño como en cocina. En este caso tenemos una ambientación realizada con cerámicos blancos de dimensiones grandes, también de 31x47. En este caso no es una placa rectificada. La hemos combinado con una guarda en color rojo haciendo juego con la bacha de vidrio. Y hemos utilizado un monocomando alto y el banitori con líneas bien modernas en color blanco. Bueno, en este caso les quiero presentar la línea NETLINE que es una línea nueva de San Lorenzo. Es un revestimiento para pared que viene de medidas de 20x50. En este caso hemos realizado una ambientación con una malla de vidrio en color naranja, rojos y marrones. Y hemos colocado una bacha de vidrio en naranja y un mueblecito con un estilo bien moderno en color blanco. Frida, tienda de belleza, abrió sus puertas en Yerba Buena y cuenta con los mejores profesionales del mercado que te van a asesorar en peluquería, masajes, belleza corporal y facial y muchos servicios más. Pasa por Frida, calle Florida, sur 37. Acordate que los horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Los mejores profesionales, brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería. Belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial. Frida, tienda de belleza está en el corazón de Yerba Buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!